La exposición está concebida en sí misma como un viaje y a través de la aventura de la Mar del Sur que simboliza esa estela que comienza al inicio de la exposición con esa caja con la que desembarcamos en cada una de las sedes donde esperamos exponer estos contenidos y esa caja se despliega y lo que sale, la historia que sale y que narramos es una aventura de prácticamente unos 100 años desde el descubrimiento por Úñez Balboa hasta, digamos, finales del siglo XVII a principios del siglo XVII cuando el Galén de Manila ya está funcionando con su recorrido anual y en estos 100 años, pues, lo que queremos mostrar los 100 años que cuenta la exposición es principalmente la transformación del Océano Pacífico desde un espacio oscuro, un vacío cartográfico hasta un océano en el que es posible intercambio y la comunicación entre los pueblos americanos y los pueblos asiáticos y, bueno, a nivel de diseño hemos intentado representar esas pequeñas historias esos pequeños hitos a través de un gran eje central que van desplegando perimetralmente, que van desarrollando una sesión en Blues que van desplegando por la primera parte en las líneas많 적 зал agreement ya que van desplegando el Océano, que van desplegando o la mayoría deалась universidad y el Galén de Manila es un lugar que va a tener más Gracias.